Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que no puedo ser el nuevo amanecer, el nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Mira, si nos dejan, cruzgamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos todas las nubes del vicio, pero... Y ahí, juntito en los ojos, bendita de Dios, será, será lo que soñamos. Si nos dejan, le llevo de la mano corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos todas las nubes del vicio, pero... Y ahí, juntito en los ojos, cerquita de Dios, será, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, si nos dejan, de todos los demás, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan... ¡Arriba el novio! ¡Arriba el novio! ¡Arriba el novio! ¡Arriba el novio! ¡Arriba la novia! ¡Arriba la novia! Bueno, bueno, déjenlos que se acomoden como ellos quieran. ¡Gracias muy amables! Mi nombre es Laguna Aguirre. ¡Gracias!